Matemáticas, muchas gracias a todos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Cuántas mil carretes, compañeros, cargados que te quedan, que te quedan bien Oye, ven, pulpa al azar, que lo hace, que te quede bien Coooto, lo hace conmigo por tu aguantar, que lo hace, que te quede bien Dos Un 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 Debo en su pegar Y abrirme A la fuente Oh Calcular El momento Para volver a ver Déjame Decaer De tu lugar El tiempo exacto Es sencillo Intentar La ecuación para el noctante Comenzar Los índices extraviados Comenzar Comenzar Y pasar La última vez A la guerra A la guerra Los cálculos y todos Y pasar Los índices Los índices Solo quiero regresar En el camino La herida 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 El momento para volver a perder Nuevamente caer En tu lugar y tiempo exagio En tu lugar y tiempo exagio Escapulosito Porque yo quiero ser Yo no quiero regresar E investimos todo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 Rosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Ya, pero ahora se suelto!